El más reciente atentado con un camión bomba en la estación de policía de Santander de Aquilichao, en el Cauca, donde murieron tres uniformados, exacerbó las condiciones de inseguridad de comerciantes, que padecen también las consecuencias de la violencia que persigue a las comunidades campesinas e indígenas de la región. Necesitamos políticas más contundentes que puedan brindar la actividad comercial y empresarial que se ejerce en el departamento del Cauca, que dé garantías y tranquilidad para que la inversión extranjera llegue al departamento del Cauca. Dinámica comercial que hoy enfrenta un cortocircuito por la violencia. Lamentablemente no podemos movilizarnos tranquilamente, no podemos hacer ejercicio comercial como deberíamos, tener un acompañamiento más cercano con los productores, con los caficultores, en el caso mío. Las ventas se bajan porque los indígenas siempre manejan algún dinero y bajan a comprar en la zona. Tenemos 25 empleados, nos ha tocado pues suspender a algunas personitas y son hogares que se quedan sin el sustento. Según autoridades locales, cerca del 30% de la economía regional está basada en el comercio formal de bienes y servicios. De allí la importancia de que cada sector productivo goce de garantías de seguridad. Y empieza también a generarse otro tipo de violencia relacionado con lo que ocurre en las zonas rurales, no solamente en Santander, sino en el norte del Cauca, en el casco urbano. Por ello, senadores insisten en el fortalecimiento local de la autoridad. País donde el Estado no garantiza el monopolio sobre la fuerza, de un monopolio democrático, respetuoso de los derechos humanos, del derecho de gentes, pues ese es un país que está supremamente mal. Asimismo piden el acercamiento a la población de todas las instituciones del Estado. Con la institucionalidad aquí instalada de primera mano, los ciudadanos van a poder acceder mucho más rápido a sus denuncias para tratar de prevenir la situación de violencia que se está viviendo. Santander de Quilichao es el municipio más importante del departamento del Cauca, después de su capital, Popayán.